El enviado de la ONU a Yemen se enfrenta a su prueba más severa a medida que llega a sanar capital de los rebeldes. El objetivo de su visita es para sostener conversaciones sobre cómo evitar los combates en la ciudad portuaria clave de Odeida y cómo combatir el hambre generalizada. La guerra y un bloqueo liderado por Arabia Saudí cerraron temporalmente todo acceso al país. Se impidió que los suministros de ayuda llegaran a la población, lo que ha causado una crisis humanitaria. Las agencias de la ONU afirman que hasta 14 millones de yemeníes están en riesgo de morir de hambre. En lunes se distribuyó un proyecto de resolución entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se exige una tregua inmediata en Odeida y se establece un plazo de dos semanas para que las partes en conflicto eliminen todas las barreras a la ayuda humanitaria. El jefe del Ejecutivo de la Organización de Reino Unido, Salve a los Niños, comenta su opinión sobre la situación. Esta es una crisis de una magnitud que realmente no hemos visto desde hace varias décadas. Es un país literalmente a borde del hambre. Medio millón de jóvenes viven en un riesgo inminente. Debemos concentrarnos en esta crisis porque es la mayor crisis humanitaria que enfrentamos como Comunidad Internacional en estos momentos. Medio millón...